de la costa caribe en un video quedó registrado el momento en el que una menor de edad es víctima de abuso sexual en un bus de Transcaribe, el hecho ha sido rechazado por las autoridades y le preguntamos a J. Van Pinzón qué ha pasado con el abusador y cómo está la menor de edad, buenas tardes. Buenas tardes Jennifer, este abusador ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades quienes aseguraron que en las próximas horas se interpondrá la denuncia correspondiente para sentar así un precedente y evitar que este tipo de hechos se sigan presentando en el sistema integrado de transporte masivo Transcaribe. En este video quedó grabado el momento en el que una mujer es acosada sexualmente por un hombre dentro de un bus de Transcaribe. Transcaribe rechaza tajantemente este tipo de actos, lo digo como Transcaribe y como administración, estamos prestos a colocar todas las denuncias que debemos hacer y nosotros obviamente hemos facilitado toda la información que han necesitado las autoridades para la investigación de este caso. La Secretaría de Participación de Cartagena le ofrecerá a esta joven ayuda psicosocial y legal para evitar que estos hechos de abuso sexual se sigan presentando en el sistema integrado de transporte masivo Transcaribe. En la alcaldía y la vamos a trasladar al centro de orientación a la mujer donde le vamos a hacer el acompañamiento de la presentación de la denuncia respectiva y nosotros vamos a seguirle con el trámite del caso, no la vamos a abandonar. Usuarios del sistema de transporte masivo rechazaron este tipo de acciones y hacen un llamado a la policía. Y ya habiendo autoridad pues entonces deben de buscar la manera de rescatar a esa persona que no siga haciendo daño a la sociedad. Me parece que esté muy mal que esté pasando esto en el transporte integral de Cartagena ya que nosotros los jóvenes casi siempre somos atacados y más nosotras las mujeres que no nos sentimos tan seguras. La oficina de orientación a la mujer después de identificar al hombre en los próximos días instaurará la demanda correspondiente. En el último año se han recibido más de mil denuncias de abuso contra la mujer en Cartagena. Según la mesa del movimiento social de mujeres de Cartagena y Bolívar cada tres minutos una mujer es abusada y en otras noticias Transcaribe puso en funcionamiento la ruta alimentadora de Boca Grande hacia la zona turística pues con esto se completa lo ya anunciado del sistema por parte del presidente de la república Juan Manuel Santos. Jeivan Camilo Pinzón, Noticias Caracol. Jeivan, muchas gracias, que tenga una feliz tarde. Gracias.